hola mis niños bienvenidos una semana más a este recurso adicional este día vamos a hacer una actividad muy entretenida pero antes de decirles que vamos a ver qué materiales vamos a necesitar el día de hoy este día vamos a necesitar nuestro cuaderno nuestro lápiz una regla y material para decorar que pueden ser nuestras rayolas colores normales o marcadores de punta muy delgada una vez que ya tenemos todos los materiales por aquí cerca vamos a empezar manos a la obra vamos a iniciar por colocar los datos nombre completo título y fecha justo abajo del resorte una vez que los datos estén puestos vamos a dividir nuestra hoja de forma horizontal en 5 recuerden que vamos a poner una pequeña marca justo abajo de los datos y al final de la hoja también para poder unir las marcas una vez que tenemos dividido en 5 ahora de forma vertical vamos a dividir pero en esta ocasión únicamente en 2 nuevamente colocamos una marca arriba y abajo para poder unir ya tendremos exactamente 10 rectángulos en nuestra hoja en cada rectángulo de la parte de arriba vamos a seguir los pasos del vídeo que está en el icono de en clase para poder transformar letras en animales vamos a realizar la letra a la letra b la letra h seguimos con la letra y y para finalizar la letra jota recuerden que dentro de cada rectángulo además de realizar el dibujo siguiendo el vídeo debemos añadir pequeña decoración que complemente ya tenemos en los cinco rectángulos de arriba los dibujos que realizamos siguiendo los pasos del vídeo ahora vamos a poner a prueba nuestra creatividad y siguiendo la misma letra de arriba nosotros vamos a crear nuestros propios animales con la misma letra de esta forma tendremos dos animales diferentes con la misma letra ya que tenemos los 10 animales es decir que transformamos las letras en dibujos vamos a pasar a la decoración en esta ocasión vamos a decorar utilizando colores normales marcadores de punta delgada o nuestras crayolas ya sabemos que las crayolas nos sirven sobre todo en el fondo ya que la punta es gruesa y en este caso los dibujos que realicemos algunos tendrán espacios pequeños y se nos va a facilitar más con los marcadores o colores normales así que podemos mezclar los materiales algunas áreas con crayola algunas otras áreas con marcador y también podemos utilizar los colores normales aquí podemos echar a volar nuestra imaginación para que cada dibujo quede perfecto y nos quedará algo así 10 dibujos la letra a la letra b letra h letra y y por último la letra j cuando el resultado les haya gustado muchísimo le van a tomar foto y me la van a mandar a través de la plataforma para poder recibir todas sus evidencias que tengan muy bonito día cuídense mucho y les envío muchos muchos besos bye bye y